En esta oportunidad quiero explicarles cómo realizar un mensaje y guardarlo correctamente en el nuevo sistema de G Suite que usamos, entonces saben que para entrar a la cuenta regular de Iglesia Café, pues simplemente van a poner gmail.com y pues va a abrir con alguna de las cuentas, en este caso mi cuenta es jhenker.iglesiacafé.com, voy a entrar, pongo el password que creé y entro como una cuenta regular de Gmail, entonces siempre en todas las aplicaciones de Gmail va a encontrar estos cuatro puntitos, aquí se va a dar cuenta usted que está en su cuenta de Gmail, tengan en cuenta que en algunas ocasiones puede tener su cuenta personal y por eso usted no puede ver esto, en este caso me tengo que asegurar de que acá diga jonathanhenker, jhenker.iglesiacafé.com, entonces voy a entrar aquí, a abrir las aplicaciones, estos cuatro cuadritos que están aquí me muestra todas las aplicaciones, ahora voy a entrar a la parte que dice documentos, recuerde es como escribir, como escribir un mensaje para predicarlo, entonces voy acá a la parte documentos y se me abre una nueva aplicación, esta aplicación tiene todos los documentos de la iglesia, aquí usted va a encontrar en la parte de arriba que puede iniciar un nuevo documento o utilizar uno de la galería de plantillas que ya hay, en la galería de plantillas usted va a ver que tenemos tiempo de dar, mensaje modelo, bienvenida y ahí están todas las plantillas que estamos usando en este momento, para verlos con más detalle da clic en esa pestaña y va a ver las generales aquí, pero unas que dice acá arriba en la pestaña iglesia comunidad de amor, fe y esperanza, estas son las plantillas de nosotros, entonces hay una que dice mensaje modelo, en esa que es mensaje modelo voy a usarla y él me va a abrir un nuevo documento, el hecho de que usted haga la plantilla no significa que está editando la plantilla, él crea un nuevo documento, entonces usted puede escribir encima de este documento con toda tranquilidad, el mensaje modelo lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre y voy a ponerle mensaje entendiendo la salvación, ok, después les digo porque no necesitamos poner la serie, sino que solamente necesitamos poner el mensaje, entonces este es el nombre del mensaje, mensaje entendiendo la salvación, luego voy a seguir los pasos y voy a ver que el formato ya está hecho, usamos este formato porque le sirve a todas las personas, tanto al que predica como a las personas de Miria, como a las personas que están haciendo las notas del mensaje y los que están haciendo el estudio semanal para los grupos café, entonces esto es un modelo, esto es una plantilla, usted puede modificarla como quiera según haya realizado la estructura de su mensaje, acá va a encontrar lo primero es serie, escriba el nombre de la serie, entonces voy a escribir haciendo el ejemplo que es la serie por la fe luego va a encontrar algo aquí que dice versión, esta versión es importante porque a veces el mensaje cuando lo escribimos con mucha anterioridad y de pronto se ha cambiado, tenemos que saber en qué versión estamos, por ejemplo yo puedo hacer este mensaje un mes antes o dos meses antes pero faltando 20 días le cambio algo, entonces yo le informo a todos que cambia algo en el mensaje y le pongo la versión número 2 pero en este caso como es la primera vez que lo escribo, pues sigo la versión 1, esta palabra mensaje no la tiene que modificar luego sigue aquí, escriba el nombre del mensaje, entonces voy a poner entendiendo la salvación la introducción aquí va a ver va a ser normal, todo esto que usted va a ver aquí va a ser como un documento de Word que es el programa regularmente que usamos todos o aun si es Pages de Mac es también el mismo formato no tiene nada del otro mundo ni es algo difícil de aprender es muy parecido a ambos formatos y sirve para usarlos en ambas estructuras entonces usted va a ver que nuestro mensaje va a estar dividido en introducción en mensaje y en conclusión esas son las tres partes importantes de nuestro mensaje nosotros dividimos los mensajes o acostumbramos a dividirlos por puntos este primero que usted tiene aquí dice queremos saludar a todas las personas que en este momento se conectan a Facebook Live no lo borre, para que usted recuerde que siempre tiene que decir eso dentro de su mensaje luego ya de ahí para adelante usted va a encontrar que dice desarrollamos los mensajes por puntos esto recuerde que es un template usted lo puede modificar como quiera va a ver que van a ver varios colores y todos los colores se los voy a explicar en este momento para que los tengamos claros lo primero un punto regular o un punto normal es con este tipo de texto si el texto que ya viene por defecto no tiene negrilla ni tiene nada entonces vamos a tener varios tipos de texto usted aquí en esta parte que dice texto texto normal si le da click aquí hay unos estilos si ve donde dice estilos acá entonces va a encontrar todos los estilos que tenemos en este tipo de mensaje el primero dice título luego dice subtítulo encabezado 1 encabezado 2 encabezado 3 encabezado 4 encabezado 5 entonces que significa eso los encabezados son las formas en las que marcamos nuestros puntos del mensaje va a ver los que están en rojo que son los más llamativos les llamamos break point o puntos claves casi siempre estos son los que le dan un giro al mensaje o son frases que ayudan a los oyentes a recordar el mensaje también son las que regularmente usa el equipo de Miria para poder hacer los memes o para poder hacer las publicaciones con la fotografía del predicador entonces estos puntos son claves tienen que ser puntos no muy largos no más de tres no más de tres renglones tienen que ser puntos concisos que le den a las personas una clave para recordar su mensaje entonces usted va a ver que esos puntos casi siempre están dividiendo la predicación en dos partes ese es un tipo de estilo que tenemos acá el otro estilo que va a encontrar usted es uno que está en verde ese que está en verde significa que es un punto importante dentro de la predicación nos ayuda el color para diferenciarlo de todo lo que está en negro y puede que ese punto requiera un slide significa que los de Miria van a poderlo presentar en las pantallas ese punto usted lo va a encontrar si por ejemplo este texto aquí que está en texto normal yo lo quisiera cambiar y quiero cambiarlo a uno de estos puntos verdes que son un punto importante dentro del mensaje pero no tan trascendental como un break point yo simplemente me paro en el punto voy a donde dice texto normal y busco el encabezado número 4 que es este verdecito entonces ahí ya vi que todo este texto me lo cambió a verde si yo quiero que eso tenga un slide porque esto ya es del predicador si yo quiero que esto se vea en las pantallas pues nada copio la palabra slide aquí y la pego acá entonces yo ya sé que la persona de Miria sabe que esto lo tiene que poner dentro del PowerPoint que está desarrollando si no es así pues simplemente lo deja verde para usted será un punto importante dentro de su mensaje pero los de Miria no lo van a contar ni van a estar pendientes de que usted lo diga para ponerlo en las pantallas así usted va a poder seguir desarrollando su introducción casi siempre todos los predicadores usan un versículo guía todos los versículos que usted coloca los va a ver en naranja si usted los va a ver aquí nosotros tenemos ubicados los versículos en naranja para que la gente de Miria los pueda identificar fácilmente dentro de la predicación recuerde que ellos son los que van llevando el PowerPoint slide por slide entonces este que dice aquí versículo clave también va a encontrar que los versículos tienen este tipo de encabezado que es el naranja encabezado 3 entonces se van a identificar bien fácil dentro de su mensaje luego de que usted acaba la introducción por puntos de que ya marcó los slides que quiere y los puntos claves dentro de su mensaje casi siempre usamos un breakpoint por contenido o sea un breakpoint aquí un breakpoint en el mensaje y un breakpoint en la conclusión aquí va a empezar a ver el desarrollo del mensaje usted puede poner los puntos como usted quiera esto simplemente es un modelo si yo quiero cambiar pues nada yo empiezo a subrayar aquí y empiezo a escribir lo que quiero escribir si quiero cambiar esto a un texto regular lo cambio donde dice texto normal y sigo el desarrollo del contenido si yo quiero ponerle negrilla porque es algo que yo quiero resaltar para mí pues nada la negrilla se pone regularmente igual aquí también está para que sea resaltado rápido en el estilo del encabezado 5 se ha resaltado todo el punto en negrilla luego de que ya entro a la parte del mensaje en que por ejemplo tengo aquí escrito a lo que yo quiero y entro a la parte ya de desarrollar mi mensaje va a ser de la misma manera usted va a encontrar puntos importantes que van a estar en verde que requieren un slide o va a ver break points que usted marca también con la palabra slide los break points pueden ser en slide o no pueden ser en slide pero el de media necesita identificar esta palabra rápido por eso usted la va a ver en moradito que es el de media mientras va leyendo pues va sabiendo cuándo tiene que ir o no tiene que ir un slide luego usted va desarrollando su mensaje nosotros desarrollamos los mensajes por puntos importantes entonces usted va a ver que este mensaje modelo dice punto 1 del mensaje punto 2 del mensaje punto 3 del mensaje y la conclusión que casi siempre va con un punto este es un estilo de mensaje no necesariamente usted tiene que llevar la misma guía pero usamos preguntas de aplicación las preguntas casi siempre son un medio muy interactivo para que la gente pueda llevar la predicación a la actualidad puede usarlas y en este caso cuando es una pregunta de aplicación pues nosotros la ponemos en un slide si eso lo amerita entonces el desarrollo de su mensaje sigue aquí regularmente puede usar los breakpoints puede usar cualquier estilo aquí que usted considere tanto el breakpoint que es un rojo tanto el encabezado 3 que es un versículo el encabezado 4 que es algo importante dentro del mensaje el encabezado 5 que es subrayar o sea para ustedes es verdaderamente importante entonces a usted va a ver aquí ya que los slides los puntos le ponemos slide precisamente porque usted quiere que la gente vea el punto importante que usted quiere llegar desarrollamos aún usted ve que dentro del mismo punto podemos tener otros puntos este es un estilo en el que usted va a ver que el mensaje se puede desarrollar y acá hay algo ya importante que es entrando a la conclusión cuando usted ya va desarrollando los puntos sus puntos del mensaje va a encontrar que usted anuncia si quiere que el grupo de alabanza suba en qué momento quiere que el grupo de alabanza suba y cuando quiere que solo el pianista suba esto lo tenemos así porque en algunas oportunidades como los jueves o cuando es un mensaje que es más una enseñanza bíblica pues por lo general el grupo de alabanza no es necesario que suba todo sino que usted con el acompañante del pianista es suficiente tenga en cuenta que cuando mande al grupo de alabanza tiene que ser lo mandan desde la parte de Miria usted tiene que saber y contar el tiempo que él se va a tardar en llegar al piano o que el grupo de alabanza se va a tardar en llegar a los instrumentos si por ejemplo yo quisiera que antes de la conclusión ya estuvieran en el stage entonces yo voy a quitar aquí que solo el pianista sino que quiero solamente que sea el grupo de alabanza quiero que sea todo el grupo de alabanza y como sé que se van a tardar un poco lo voy a mandar a un aquí entre estos dos puntos entonces lo pegué ahí le doy el espacio para que se vea claro para que los de Miria no se confundan lo pegué ahí puse grupo de alabanza al stage con eso sé que mientras estoy diciendo esto ellos están entrando a sus posiciones con los instrumentos luego viene ya lo que es la conclusión de la misma manera vamos con versículos vamos con puntos del mensaje puntos importantes y casi siempre se termina con un break point acá donde dice llamado a salvación llamar a las personas al frente para orar por ellas y poder llevarlas fuera del auditorio eso es un recurso que nos ha ayudado mucho para que la gente tome la decisión y podamos llevarlos fácilmente al cuarto donde queremos mostrarle la decisión que ha tomado así ya yo dejaría todo mi mensaje listo y quedarían aquí algunas cosas siempre terminamos en café terminamos tenemos la costumbre de terminar los mensajes con la siguiente frase recuerde que no hay nada mejor que ser cristiano por eso la colocamos allí luego usted va a encontrar algo que tiene una línea acá y dice lo siguiente no es parte del mensaje a predicar pero los debe desarrollar el predicador puntos para recordar esto están todos los mensajes es el bridge entre la persona que está predicando y el que va a dar la bienvenida y los anuncios entonces lo marcamos con tres puntos o pueden ser dos puntos pero tienen que ser breves aquí dice sea breve no pueden ser puntos largos y deben ser fundamentales para entender el mensaje no haga más de tres puntos cuando se hacen más de tres puntos es difícil ponerlos en las pantallas entonces para que la gente los pueda leer fácil que sean bien cortos concisos pero que resuman su predicación usted los escribe aquí en los tres puntos y con eso los de media por eso dice aquí para el tiempo de bienvenida y anuncios y luego hay algo que dice contenido para las notas del mensaje este contenido extra es para subir a las notas del mensaje en el app de café entonces por ejemplo si usted considera como predicador que hay cosas importantes que no se alcanzan a decir en los 50 minutos pues usted los escribe aquí los que las personas encargadas de subir el mensaje a las notas del mensaje dentro del app de café pues lo van a tomar de acá y lo van a escribir y lo van a pegar allá entonces ya lo último que usted va a encontrar aquí va a ser la nomenclatura que es como como marcamos los mensajes como los tipos de textos que usted vio slide el versículo punto importante el mensaje frase importante de apoyo visual con slide por eso les decía lo del verde y frase un momento clave y decisivo en el mensaje así es como estamos marcando las los diferentes colores que usted va a ver así ya cuando yo tengo mi mensaje desarrollado este que se llama mensaje entendiendo la salvación que fue desarrollado aquí acá dice nombre del predicador en la parte de abajo voy a poner Jonathan Henker y ya me salen todas las en todas las hojas ya cuando acabe mi mensaje esto es lo que voy a hacer para que ustedes sepan yo puedo lo primero que puedo hacer es descargarlo para tener una copia dentro de mi computador si eso es bien importante voy aquí archivo y le pongo descargar como word que es el formato regular que tienen todos y ese documento que usted abre que se descarga en su computador usted lo puede ver puede abrirse tanto en word como en pages en ambas en ambas aplicaciones queda muy bien en word usted lo va a ver que se va a abrir si aquí en pages me abrió regularmente o sea si que no tuve ningún el único inconveniente que me hice hay algunas algunas tipografías que no encuentre pero la reemplaza muy bien entonces se ve el mismo desarrollo del mensaje en word no va a haber ningún inconveniente con que usted lo vea y lo puede guardar dentro ya como usted tenga la preferencia de guardar sus mensajes ya al acabarlo si el corrector de ortografía acá donde dice herramientas ortografía corrector ortográfico él va a encontrar aquí el corrector ortográfico entonces por ejemplo la palabra salvación le digo que la cambie breakpoints me dice que se ha pegado luego le sigue la palabra donde y aquí lo puedo cambiar o simplemente lo puedo omitir si entonces ya usted simplemente va va cambiando tiene un muy buen corrector de ortografía aquí usted lo puede cambiar absolutamente todo ya con con corregido teniendo la corrección ortográfica y acabado mi mensaje pues lo descargo lo guardo dentro de mi dentro de mi computador o como usted tenga la preferencia y ahora voy a compartirlo para que todas las personas lo sepan como lo compartimos aquí usted va a ver al lado de donde dice el mensaje ve un foldercito este foldercito lo voy a poner aquí y el usted crea por defecto en su unidad en su google drive usted crea el mensaje pero tenemos que moverlo a un google drive que es compartido entre varias personas entonces vea lo que voy a hacer voy a morderle primero quitarme donde diga mi unidad y acá hay una flechita que dice atrás y le doy click entonces usted va a encontrar algo que dice unidades de equipo estas unidades de equipo son unidades compartidas si le doy click a la flechita de al lado se va a pasar a las unidades que usted va a tener compartidas dentro de su google drive hay una que dice ARL que significa Arlington series y mensajes si le doy click a la flechita voy a entrar ahí y va a encontrar las series que tenemos en este momento entonces la serie que estoy haciendo es por la fe porque ahí lo escribí le doy click ahí y él me dice y acá hay un botón que dice mover aquí entonces al moverlo aquí dice la propiedad se transferirá a iglesiacafe.com o sea que va a ser ese contenido va a estar compartido y yo digo sí lo entiendo y ese contenido se me movió si yo voy aquí a mi cuenta de Gmail y voy a los puntitos otra vez aquí para buscar el drive y ver en dónde quedó ese mensaje va a ver que ese mensaje que se llamaba mensaje la salvación no lo voy a encontrar o sea no lo va a encontrar dentro de mis dentro de mis documentos sino que ese mensaje aquí a la izquierda lo mandé a algo que dice unidades de equipo abro las unidades de equipo hay una que dice ARL series y mensajes y aquí voy a encontrar la serie mensajes por la fe y voy a encontrar el mensaje entendiendo la salvación entonces ya cuando yo lo quiera abrir yo le puedo dar doble clic como yo fui la persona que lo realicé pues yo lo puedo editar y ya entonces usted va a poder hacer editar el mensaje como usted quiera esto lo hacemos para que todos tengamos los mensajes compartidos y podamos tener fácil acceso a ellos también lo puedan hacer desde Puebla y desde Bogotá que ellos quieren compartir y saber cómo estamos nosotros desarrollando nuestros mensajes así de esta manera finalizamos cómo guardar correctamente y cómo desarrollar un mensaje dentro de Google dentro de la G Suite que tenemos de Google que es muy importante